Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. Continuando con la instalación de Gazebo dentro de Windows y viendo los recurrentes problemas de linkado con las librerías dinámicas que he estado teniendo, he intentado hacer un par de vídeos. Un vídeo anterior para el tema de generar esa librería dinámica e intentar utilizarla. Un vídeo que veréis que mostraré posteriormente para el tema de utilizar esas librerías dinámicas en Windows que serían DLLs pero que también veremos cómo hacerlas o cómo utilizarlas en otros sistemas operativos como el Linux utilizando sistemas de tuberías para escribir y leer dentro de las variables. En este vídeo de hoy os quiero mostrar cómo generar un error que ya os digo que es muy recurrente y es un error que se produce en el linkado y es el error que veis aquí en pantalla de error del linkado 2019 que no encuentra un símbolo externo. Así que comencemos. Bueno, he partido del mismo desarrollo que habíamos hecho en el vídeo anterior de generación de DLL y para intentar abarcar el mayor número posible de situaciones me he instalado una versión del compilador más antigua. En este caso tenemos ya instalado en mi equipo la versión de Visual C, la 12. Recuerda que estamos compilando la 14, que es la última versión que viene con el Visual Studio 2017, la versión Community. Me he instalado la versión 2013, que es la que incorpora la versión de Visual C, la 12. Lo he hecho así para intentar ver, porque muchas de las librerías que vienen a la hora de instalar Gacebo son compiladas con la versión 12. Y he intentado compilar la DLL para ver si ese error que se produce, se produce realmente porque son versiones incompatibles. Por tanto, en el fichero que veis aquí, es exactamente el mismo que teníamos en la versión anterior, en la que, si no recuerdo en el vídeo, porque como he hecho varios vídeos, hemos incluido también el protobuf para ver si se producía un error a la hora de utilizar librerías externas. Si no está en el vídeo, bueno, pues ya lo veis aquí, que básicamente lo que he hecho es incluir las dos carpetas donde se encuentran tanto los fuentes como la base o la slip del protobuf y del boost. Y a la hora de compilar lo que es la aplicación, lo que he hecho es añadirle un nuevo CC, que es el de Gacebo Generator, que es el que nos había generado en el último vídeo de instalación de Gacebo. Nos habíamos quedado en este punto. Lo he instalado aquí para realmente ver si el problema se producía ahí o no. Bueno, posiblemente por eso no lo tengáis en el vídeo anterior. Bueno, disculpadme si no está. Igual lo vemos en el siguiente vídeo. Bueno, ya vemos cómo genera, cómo creamos este vídeo y veremos si queda claro o no queda claro. Y lo que he hecho es, a la hora de realizar este ejecutable, le he linkado la librería. En este caso, la librería compilada con la versión 12. Esta librería compilada con la versión 12 me la ha generado aquí. He hecho la misma generación que para la versión 10, que está aquí comentada, la misma, en compartido. La única historia es que le he cambiado el nombre para tener tanto la librería compilada con la versión 14 y esta con la versión 12. Y también me he generado una versión, una librería estática con el mismo código que hay aquí. Aquí veis que tiene otro nombre, static, porque para compilarla en modo estático no podemos tener, si lo vemos en la librería normal, tenemos aquí definida la macro para decirle cuáles son los métodos y funciones que son portables. En este caso, por si no está el vídeo, que no lo recuerdo ahora mismo, tenemos dos librerías, dos class, que es así que estoy seguro que estaba en el vídeo anterior. Y también hemos hecho una función, un método, una función porque devuelve un valor. Hemos hecho un método que también está exportable y que se puede utilizar. Esa es la única diferencia entre una librería dinámica y una librería estática, que en la librería dinámica tenemos que decirle cuáles son las librerías que están exportadas, que se supone que están dentro de ese fichero externo, en esa DLL o en ese punto SO. Y en la librería estática, obviamente no tenemos que decir esa información. Y luego lo que es el ejecutable, hace lo que teníamos en el otro ejemplo, que sería comenzar y llamar a la clase 2 y hacer una invocación, también hemos hecho... Bueno, esto estaría en el siguiente vídeo. Perdonad que os lo haya mezclado ahora, pero he creído más interesante subir el vídeo este ahora que el siguiente, porque el siguiente tiene más cosas. Entonces, en esta otra clase, mi clase 2, mi clase 1, lo que hemos hecho es... Pues hemos redefinido la clase, mi clase 2 y mi clase 1, que simplemente la hemos derivado, la hemos hecho una... Hemos heredado de la clase 2 una clase, la hemos derivado con dos métodos y además hemos implementado mi clase 1 de mi clase. Si no recuerdo mal, le hemos quitado aquí un método porque se lo hemos hecho al método invocar. Esto también está comentado en el siguiente vídeo que subiré estos días. He querido hacer así, ya os digo, porque prefiero poneros este vídeo antes que el anterior. Vale, y este código de aquí lo único que hace es invocar dos. Lo que hace es llamar al método cargar, que el método cargar es un método interno de la DLL que llama al método invocar de la clase quien, que se pasa por referencia, que aquí nos viene un puntero, aquí le hacemos la indirección y la pasamos arriba. Vale, bueno, no os quedéis con esta parte. Esto lo veréis, si queréis, en el siguiente vídeo. Vamos, al final, resumiendo, tenemos un ejecutable que lo que hace es crear una clase 2 que está en la DLL, invoca al método de la clase 2, crea mi clase del método de la nueva librería que hemos hecho, de la nueva clase que hemos hecho, que es un elemento heredado de una de las clases que está dentro de la DLL, llamamos al método invocar de la clase 1, pasándole como referencia la clase 1, perdón, pasamos el método invocar, que es el método nuevo que hemos hecho dentro de esa clase. Se supone que esto está en la DLL y es un elemento que está exportado y luego, además, llamamos a, creamos una variable generador, con el código que vendría ya desarrollado dentro del protobuf. Este de aquí se supone que es algo que viene ya dentro, definido dentro de Gazebo, lo hemos incluido aquí, llamamos al método plugin del propio protobuf y le pasamos ese generador que acabamos de desarrollar ahora. Todo esto lo hemos hecho para intentar ver si conseguíamos producir el mismo error que se nos había quedado en el vídeo anterior, como os he vuelto a decir. Vale, pero bueno, esto no tiene nada que ver con el vídeo de ahora. El vídeo de ahora lo que hacemos es que simplemente tenemos todas esas funcionalidades. Aquí veis que estamos llamando a tres librerías, tres DLLs externas y vamos a intentar compilar el código sin más. Bueno, la compilación, ya os digo que sería así y ahora vamos a intentar simular uno de los primeros problemas que se pueden generar, que es compilar. Vamos a compilar con la versión. Aquí tenemos, yo tengo abierto dos versiones, una versión con la 2014 con la versión del compilador, la 14 y aquí la 12. Vale, esto tengo 2 Watt, tengo 2 Watt, un Watt que sería este de aquí, que simplemente abre un terminal y invoca al método dentro del 2017 con la versión x86-64. Vale, con lo cual lo que nos va a hacer es compilar una librería de 64 bits. Y la otra versión, el otro, sería lo mismo, solo que esta vez se va al Visual Studio 2012, que estará con el Visual Studio en 2013, es el Visual Studio 12, que lo que hace es compilar en versión 12 de nuestra librería. Una prueba que no vamos a hacer en este vídeo, que os lo dejo como ejercicio si queréis, es compilar la librería en versión de 32 bits, intentar compilarla, a la hora de compilarla, a 64, intentar linkarla, a ver si se produce un error similar. Pero bueno, vale, entonces tendríamos esta situación en la que tenemos el ejecutable que vamos a compilarlo con la versión 14. Vamos a irnos a la carpeta donde tenemos el código. Estaríamos aquí. Vamos a pegar ahí la librería. Vamos a borrar todos los ficheros de compilación. y aquí tenemos por un lado, ya os he procesado ya las librerías para que las tengáis ya no tengáis que esperar. Tenemos las dos DLLs del protobuf y bueno, del boost no hace falta porque el boost es una librería estática, con lo cual no hace falta tener la librería dinámica sobre ella. Tendríamos una DLL con la librería de 32, de 64 bits en dinámico en compartido de la versión 12. Tenemos su correspondiente librería lib, tenemos la DLL y el lib que es para linkado. Y ahí tenemos ese mismo código en estático. La diferencia es abismal. Aquí tenemos 64 Ks de librería porque está toda la funcionalidad. Sin embargo, aquí tendríamos una librería un poco más reducida. Y ahora vamos a intentar generar el código. Hacemos lo de siempre, punto, punto, barra, configure. Esto nos va a preparar toda la configuración, nos va a traer todo lo necesario, va a intentar compilar esos tres códigos. Una vez que ya tenemos todo definido, solo va a hacer una porque solamente tenemos este ejecutable. Ya os digo, en el siguiente vídeo veremos esta otra funcionalidad. Hacemos ahora el compilado y vamos a ver que está compilándolo con la versión 14. Va a incluir una versión 12 y aún así el sistema lo va a hacer de forma correcta. Nos genera aquí el ejecutable, un ejecutable que podemos probar. Funciona. Nos ha hecho la llamada al invocador 2. Nos ha hecho esto y se queda parado. Esto se queda parado porque el protobuf funciona así. Ha abierto la librería dinámica. Esa librería está esperando que hagamos un trabajo con él. Por eso se queda aquí parado. Eso es algo normal. Aquí en el gazebo, en la otra versión, se nos quedaba y nos sacaba un mensaje en pantalla que ya os explicaré en otro vídeo posterior cómo se resuelve ese problema. No cómo se resuelve el por qué a mí me pasaba y seguramente a vosotros si habéis hecho bien las cosas no os tendría que haber pasado. Bien. Con lo cual funciona. ¿Qué pasa si ahora nosotros eliminamos la DLL? Pues nos va a pasar lo mismo que en el vídeo anterior. Nos saca un mensaje de que algo ha pasado. Con lo cual con esto nos aseguramos de que realmente está utilizando la librería dinámica. Bueno, ¿cómo vamos a intentar simular estos errores? Vale. Por un lado hemos visto que no importan las versiones. Esto quiere decir que yo puedo utilizar siempre versiones de librerías antiguas. Es algo lógico pensar esto porque realmente la DLL tiene un comportamiento independiente de nuestro ejecutable. Es un elemento que se carga en memoria y funciona. Obviamente cuanto más moderna sea la versión de la DLL o del fichero compartido o puede ser SEO que generemos cuanto más moderno sea más eficiente será y mejor funcionará nuestra aplicación. Esto es una de las ventajas de tener librerías compartidas que yo tengo mi ejecutable y yo puedo ir evolucionando las librerías para que sean mucho más eficientes sin tener que cambiar mi ejecutable. Esa es una de las ventajas de tener compartidas las librerías. Pero bueno esto es un problema el primer es un problema esto es una situación compilar versiones diferentes de compilación funciona. Primera situación que se nos puede plantear ¿qué pasaría si yo al intentar compilar la librería al intentar compilar el ejecutable no encuentro esta librería? Imaginar que yo no que he puesto mal el nombre y no consigo encontrar la librería vamos a simular esto vamos a cambiarle el nombre vamos a ponerle un guión bajo delante de este se supone que ahora esta librería no está en nuestro sistema porque es un fichero que no va a encontrar si yo ahora compilo no sé si lo hará sí el mensaje que nos da es un mensaje mucho más mucho más claro es un mensaje que está vamos no tiene ningún tipo de problema falta a la hora de compilar es el linkado es cuando falla 1181 que no se puede abrir fichero porque no se encuentra con lo cual este error es un error muy sencillo de ver estoy intentando buscar esta librería y no la encuentro ¿cuáles son los problemas que podemos encontrar a la hora de tener esto? pues bueno en este caso yo aquí le estoy diciendo que la librería está aquí pero yo le podría haber dicho aquí arriba ¿cuáles son los directorios donde tiene que buscar las librerías y las fuentes y demás? vale esto es un problema que podéis tener a la hora de hacer vuestros linkados puede ser que las librerías lib no estén justo del sitio donde tú quieres el sistema las va a buscar en diferentes carpetas por una serie en la ruta donde se está compilando todo pero nosotros podemos añadirle más por aquí arriba en este caso por ejemplo lo he hecho directamente vale daos cuenta que esta dirección no está aquí arriba directamente no está vale esto lo he añadido así porque dentro de mis ejecutables perdón de mis códigos en el C por ejemplo yo aquí le estoy diciendo donde está el punto H que tiene que cargar y si os dais cuenta simplemente estoy poniéndole con el angulito para decirle que no está en la ruta sino que tiene que estar en una de las rutas propias del compilador le estoy diciendo que tiene que estar en google protobuf compiler plugin o plugin esto de aquí ¿dónde está? pues está a partir de esta dirección porque es ahí donde yo lo he compilado a partir de esta dirección estaría ya el google y demás pero la librería pues en este caso yo lo he preferido podría haberle puesto aquí la dirección esta esta que tenemos aquí y haber funcionado pero he preferido ponerla así entonces uno de los primeros problemas que tenemos ahí es que no encuentra la librería vale pero este no es el problema esto funciona vale ¿qué ocurre? que este ya sí que es uno de los problemas ¿qué ocurre? si la librería se nos ha olvidado cargarla imaginaros yo tengo esto estoy diciendo lo que este libro este fichero se compone de estos tres este test va a cargar este DLL test este DLL test sería este fichero de aquí va a cargar esta definición esta definición le está diciendo que este código es exportado bien y no hacemos nada más el sistema obviamente va a intentar compilar todo esto va a compilarlo bien porque no le falta nada el problema lo vamos a tener a la hora de hacer el linkado vamos a probarlo para que veáis qué pasa cuando quitamos este este punto lib si ahora hacemos un nmake se nos produce aquí un error que aquí ya sí que es el error que hemos visto antes el error 2019 vamos a abrir el otro mensaje para que lo veáis 2019 vale símbolo externo no encuentra este fichero el símbolo externo que no está encontrado en este caso sería en este caso sería test DLL exports ese es el fichero que no encuentra en el punto H este punto H si os digo estaría aquí a la hora de compilarlo el linker incluye ese export obviamente como no está en modo debug lo llamará con un nombre un nombre raro no lo llamará directamente DLL tal sino que dependiendo del sistema operativo lo llama de una manera o de otra en este caso pues lo ha llamado class2 test rate vale y este es el que no lo que no puede lo que no puede encontrar vale aquí ya vemos ya un problema un problema es que en nuestro linkado a la hora de linkar nuestros objetos intenta enlazar con un fichero que no está que no encuentra que no existe que sería el que incluye la funcionalidad no la funcionalidad sino las definiciones que es el punto lead las definiciones de las funciones y aquí es donde tenemos un primer problema ¿cómo se resuelve? pues obviamente definiéndole el punto lead en este caso va a encontrar el punto lead y además vas a ver compilarlo este sería uno de los problemas que ya hemos visto cómo se resuelve claro ¿cómo nos aseguramos que esto funciona? pues tendríamos que mirar si en nuestro en nuestro código tanto en la definición del CMake como en el build cuando hace el punto configure porque obviamente si yo aquí no hago cambios el configure no cambia en el propio configure dentro de el CMake cuando va a compilar en este caso sería el TSR cuando va a compilar el TSR el genera aquí un montón de historias en el build o en el flags en uno de estos dos no entonces en el build aquí abajo le dice qué librerías tiene que enlazar y entre todas ellas pues está esta pues nos tenemos que asegurar que realmente esta librería que es la que se está enlazando igual que está esta están las otras dos que sería el protocol el protobuffer todas estas más todas las que él incluye de serie que son el kernel esto dependerá del sistema operativo hace unas cuantas y esas son las que hacen que funcione todo todo el sistema pues tenemos que asegurarnos que esta que este esté entonces podemos irnos al build ver que no está incluirla o ver cuál es la ruta que está incluyendo e intentar buscarla a ver si está ahí para intentar cambiar los valores este sería un tema claro esto es muy sencillo de ver que está ahí el problema el problema no es este vale porque ver si la librería está o no está pues es fácil acceder a las carpetas y ver si está o no está o si es accesible o no es accesible el problema lo he detectado cuando la librería está compilada de forma incorrecta y esto cómo es pues en este caso vamos a hacer otro ejemplo que es un ejemplo un poco más complicado de ver que es qué pasaría si yo compilo mi librería en vez de en formato compartido en formato dinámico lo hago en formato estático vale lo hago para que el propio ejecutable incluya todo el código vale no esté como una librería aparte en este caso tengo esta librería que está compilada y qué pasaría si yo ahora en mi código le digo le digo que la versión que tiene que compilar es esta la librería que tiene que linkar es esta bueno pues si probamos esto no sé si esto funcionará o tendré que borrar la carpeta vale pues funcionó se nos vuelve a generar el mismo error nos dice que error 2019 símbolo externo no se puede resolver y aquí es donde ya tenemos un conflicto un problema porque no sabemos exactamente cuál es el problema que nos está pasando con la librería bueno lo podemos intuir a partir de este de hacer esta prueba hoy y es que qué pasa si yo a la hora de compilar porque yo ahora el build que tengo aquí el build que tengo aquí dentro de 3R aquí sí que le estoy diciendo que la librería que me tiene que incluir es esta y esta librería efectivamente está y sabemos que está porque está porque no nos ha dado un error de que no está y además sabemos que es esta porque el error que nos está produciendo vale esto es otro tema que también es interesante ver es que el error que se está produciendo es en la clase 2 vale del del método virtual no ha podido entonces esto claro nos vamos al c vemos cuál es el clase 2 el clase 2 está definido dentro del ADL test dentro del ADL test vemos que el método clase 2 que es virtual está dentro de esta exportación y esta exportación se supone que está dentro de un punto lib vale y ese punto lib aquí es donde tenemos que ir a mirar los códigos este punto lib se genera esto tendría que estar obviamente sin comentar está generado en el fichero lib tal bien y entonces aquí es donde vemos que el fichero se llama lib test punto dll o en este caso se llamaría lib test vc12 o si vemos si vemos que está esta línea sin comentar vemos que se llama test static v12 lib vemos que está y no compila en este caso es muy fácil ver que el problema está en que lo estamos compilando de modo estático eso está claro que está aquí la cuestión no es cuando tenemos nuestro código lo estamos compilando la cuestión es cuando tenemos un código de otras personas se nos produce este error y nos quedamos un poco con cara de tontos diciendo y ahora donde está el problema porque vemos que es este método podemos buscar en los punto H vemos cual es el código que genera pero luego empezar a tirar del hilo cuando son desarrollos muy largos creados por mucha gente es cuando empezamos a tener problemas de saber si el problema es que la librería está compilada de modo estática o que la librería está compilada de forma dinámica pero se no ha incluido este código ¿vale? porque otro de los problemas que nos puede surgir a raíz de todo esto es que como veis aquí esta exportación de esta clase la hemos hecho en versión win32 esto quiere decir que esto se exporta solo si estamos en un entorno windows puede ocurrir que la librería se compile y no exporte esta parte de aquí arriba se genere bien la librería porque no sabemos la librería ya viene compilada por eso cuando nosotros volvemos a recompilar todo parece que otras cosas funcionan el problema está cuando utilizamos cosas que no vienen que ya vienen ya compiladas pues encontrar el cual es la causa pues ya es cuando se nos empieza a compilar o complicar por eso siempre es bueno y recomendable compilar y además todo de todo esto ya también os dejo claro que no es una versión del compilador de la versión del compilador iba a decir del compilado del compilador porque hemos utilizado una versión 12 dentro de un compilado que estamos compilando con la versión 14 y todo funciona de forma adecuada no obstante si veis alguna cosa más alguna prueba que podamos hacer o sabéis algún método para intentar resolver estos problemas de forma más eficiente pues dejarlo en los comentarios entre todos vemos si es esa la situación yo puedo generar algún vídeo con el error para intentar ver cómo llegar a este error y cómo intentar solucionarlo así que nada gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos